Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Escuchamos unas lecturas que nos deben llamar la atención. Y es para que nosotros reflexionemos en este domingo. Escuchamos la lectura de, en el Evangelio se le acerca a Jesús un leproso. Si nosotros estuvimos atentos a la primera lectura, aquellas personas que eran consideradas leprosas tenían que salir de la ciudad, tenían que andar lejos. Incluso en oportunidades, las escrituras hablan de que deberían llevar una campana y sonar la campana para anunciar que ellos iban llegando y todas las personas que estaban se tenían que alejar. Porque no podían entrar a la ciudad porque eran personas impuras. Y ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? El Señor nos está pidiendo hoy que dejemos en oportunidades esa lepra que nosotros podemos tener. Y ustedes pueden decir, pero es que estamos limpios. No se trata de una lepra externa, se llama una lepra interna que a veces nosotros podemos tener en nuestro corazón. Llámele a esa lepra la lepra de la envidia, llámele a esa lepra la lepra del egoísmo, llámele las lepras que a nosotros nos van desgarrando nuestro corazón. Que no nos dejan acercarnos con sinceridad al Señor. En el Evangelio, cuando nosotros escuchábamos el Evangelio, el hombre que tiene lepra, ¿qué es lo primero que hace? Se le acerca al Señor, rompe una regla, porque él sabe que no se le podía acercar porque era una persona impura. Pero no llega con unos aires de grandeza a presentársele al Señor, sino que se arrodilla y le implora al Señor que si él quiere, lo puede sanar. Se reconoce en sí que está sucio o que está padeciendo la enfermedad. Muy contrario a lo que en muchas oportunidades nos pasa a nosotros. Nosotros podemos llegar ante la confesión y podemos llegar ante el sacerdote a confesarnos. ¿Para qué? Para que se nos limpie el pecado que nosotros hemos cometido. Para reconocernos ante el sacerdote que somos pecadores. Y este sacerdote y el sacerdote que nos confiesa nos borra los pecados o nos limpia los pecados. Pero en muchas oportunidades nosotros llegamos a la confesión con aires de grandeza. ¿Por qué? Porque muchas veces asistimos a la confesión y se nos preguntan cuáles son nuestros pecados y decimos, una que otra vez decimos mentiras, pero mentiritas de esas blancas. Una que otra vez decimos chismes, pero de esos que no le hacen daño a nadie. No llegamos ante el sacerdote a confesarnos con sinceridad, porque nos hace falta ese examen de conciencia. Este hombre que llega a donde Jesús sabe que está enfermo, sabe que tiene la lepra, pero también sabe que el Señor lo puede limpiar. Mire, a veces puede sonar eso como duro, ¿no? Esa lepra que nosotros podemos tener de la envidia, del egoísmo. A veces nos cuesta aceptar al otro hermano. Nosotros mismos somos los que nos apartamos en oportunidades de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos escuchado a personas muy cercanas a nosotros, hermanos de nosotros, que dicen, yo para la iglesia no voy? Y cuando le preguntamos, ¿por qué usted no va a la iglesia? Dice, porque es que yo soy tan pecador que cuando yo entro a la iglesia, la iglesia tiembla. Y Jesús nos dice a nosotros, y escuchamos en la palabra, que Él vino por los enfermos. Él vino por todos nosotros que cometemos pecados. Entonces sería bonito decirle a ellos que la iglesia tiene un sentido totalmente distinto cuando nosotros nos reconocemos impuros y venimos ante el altar y ante la presencia del Señor. Que esta iglesia tiene un sentido totalmente distinto cuando yo me reconozco que soy pecador. Esta iglesia tiene un sentido totalmente distinto cuando yo puedo venir y hacer como el leproso, arrodillarme y decirle al Señor, si tú quieres me puedes librar, si tú quieres me puedes sanar. Pero tenemos que reconocerlo al Señor, porque mientras nosotros tengamos el orgullo ese de cristiano que a veces tenemos de que no me importa, yo no me confieso, ¿para qué me voy a confesar? ¿para qué voy a realizar tantas cosas? El Señor no nos va a poder sanar. Porque si hay algo muy bonito que tiene el Señor es que nos da la libertad. ¿Y la libertad en qué consiste? En que Él me permite ser libre. Él no va a obligarme a hacer las cosas. Él quiere que todos los que estamos aquí nos podamos sanar. Que todos los que estamos aquí alcancemos la salvación. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer nosotros, que es yo querer alcanzar la salvación. Para eso sería muy importante que nosotros hagamos una especie como de examen de conciencia. Y nos preguntemos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi encuentro con Dios? Pero que sea una cosa sincera. Mire, a nosotros en oportunidades nos pasa que uno le pregunta a alguien y entonces va ante la confesión y dice que ella es buena, que él es bueno, que no comete ningún pecado, porque ya vive sola en la casa, vive solo en la casa, no tiene ninguna dificultad. Y entonces a veces pareciera que nos engañamos nosotros mismos. Pero hoy pudiéramos hacer algo muy sincero, preguntarnos delante de la presencia de Dios cómo está mi encuentro personal con Él. Una vez iba yo con un señor que me estaba buscando para ir a una eucaristía y entonces él iba hablando conmigo y el señor llegaba y me decía que él en una oportunidad era, era, sufría, era alcohólico y que el señor lo sanó y que gracias a Alcohólicos Anónimos él pudo salir de eso. Y yo le dije, ¿y cómo hizo usted para hacer eso? Y el señor llegó y dijo, padre, solo por hoy no voy a tomar. Y yo dije, pues maravilloso, ¿no? O sea, hoy no va a tomar. Y yo le dije, ¿y qué tiene de extraordinario eso? Me dice, padre, que tengo 25 años diciendo que solo por hoy no voy a tomar. Yo no sé mañana si yo vaya a tomar. Pero hoy yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de este día y por hoy no lo voy a cometer, no voy a tomar. Y ustedes van a decir, pero ¿qué realidad tiene que ver esta con nosotros? Que es muy importante que nosotros también digamos, solo por hoy no voy a decir mentira, solo por hoy no voy a tener odio en mi corazón, solo por hoy voy a dejar esas iras que tengo en mi corazón, solo por hoy. Mañana yo no sé. Pero es que nosotros hacemos como cristianos unos propósitos tan duros que a veces es imposible cumplirlos. Por eso es que nosotros vamos a la confesión y a veces no sentimos que el Señor nos perdona en la confesión. Porque a nosotros nos cuesta creer en eso, en el perdón que el Señor nos está dando. Y sería muy hermoso que nosotros pudiéramos decir, solo por hoy voy a dejar la envidia. Pero padre, yo no tengo envidia en mi corazón. Revise para que vea que sí somos capaces de tener envidia. Solo por hoy voy a dejar la ira que tengo en mi corazón. Padre, pero yo no peleo. Yo peleo es por necesidad, porque si usted viviera en la misma casa donde vivo yo, usted va a saber que usted va a tener que pelear con esa gente. Y no fuera mejor que usted dejara eso. Porque es que la invitación es personal. La invitación no es que se la está haciendo a la otra persona. La invitación es la que yo quiero aceptar. Ese es un problema muy grande que nosotros tenemos. ¿Por qué usted comete ese pecado? Nos pasa como Adán y Eva. La mujer que me diste todavía. Entonces seguimos echándole la culpa a los demás. ¿Por qué usted pelea en su casa? Por los hijos míos que son estos, que son aquellos, mi esposo y mi esposa. Nunca aceptamos que es que yo quiero pelear. Nunca aceptamos que yo soy el que digo mentiras. Nunca aceptamos que yo soy el que soy un chismoso. Nunca aceptamos que yo soy el que cometo el pecado. Porque, ¿por qué usted comete el pecado del chisme con las demás? Padre, ¿por qué es que esa vecina mía le gusta estar hablando de los demás? ¿Y qué más hace uno? Pues uno cae. Y uno humano, pues uno pecado. Uno, pues... Usted sabe que nosotros todos somos débiles, Padre. Si lo aceptáramos de esa manera, fuera distinto. ¿Por qué? Porque yo me reconozco frágil. Yo reconozco cuáles son mis errores. Yo reconozco cuáles son mis defectos. La grandeza de este leproso que se acerca ante Jesús es que reconoce que él está enfermo. Y segundo, reconoce que el Señor lo puede sanar. Pero hasta que nosotros no reconozcamos que estamos enfermos, no vamos a reconocer que el Señor me puede sanar. Hasta que nosotros no reconozcamos cuál es el mal que nosotros estamos sufriendo, no vamos a reconocer que el Señor me puede salvar. Porque mientras nosotros asistamos a la confesión y digamos, pero es que eso es normal. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo comete. Es de lo más normal. Entonces vamos a seguir siendo normales. Si el leproso este hubiese dicho, pero eso es normal. De todas maneras, somos un grupo de leprosos los que tenemos esa enfermedad. Pero él reconoce solo que él tiene esa enfermedad y solo va ante Jesús y le suplica. Ni siquiera lo reta, como en muchas oportunidades nosotros hacemos con Dios. Si es verdad que usted es Dios, haga esto. Si es verdad que usted es Dios, le imploro que haga esto. Si no le pide, si tú quieres, Señor, sáname. No rezamos nosotros en el Padre Nuestro todo el tiempo que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Nunca rezamos en el Padre Nuestro que se haga mi voluntad. Que ojalá y todos nosotros en alguna oportunidad casi que dijéramos que se haga mi voluntad. Porque aceptar la voluntad es bastante difícil. Aceptar la voluntad de Dios es bastante difícil porque es decirle al Señor que se haga la voluntad de Él y que yo acepto su voluntad. Y aceptar la voluntad de Dios es bastante fuerte. Pero el Señor no nos está pidiendo a nosotros que seamos capaces de cambiar. Y ojalá y nosotros hoy pudiéramos decir, antes de irnos a dormir, decir, solo por hoy, Señor, y le colocan el pecado que cada uno de nosotros comete, el pecado que más nos agobia. Yo a veces le digo a la gente en la confesión, ¿cuál considera usted que es el pecado más grande que ha cometido? Y la gente habla del pecado más grande que ha cometido. Y yo creo que el pecado más grande que nosotros cometemos a veces es apartarnos del amor de Dios. Porque cuando yo libremente me aparto del amor de Dios, dejo que cualquier cosa entre en mi vida. Dejo que el egoísmo entre en mi vida, dejo que la gula entre en mi vida, dejo que la avaricia entre en mi vida. Dejo que muchísimas cosas entren en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy solo luchando contra el pecado. Pero cuando yo sigo en el amor de Dios, cuando yo estoy en el amor de Dios, cuando yo sigo luchando y trabajando en el amor de Dios, es distinto. Porque si ciertamente nos reconocemos pecadores, también sabemos que el Señor me está ayudando a superar el pecado. Yo a veces le digo a la gente que el problema que yo tengo solo, y lo voy a tratar de luchar solo, es más difícil que cuando yo se lo coloco a la Santísima Trinidad. Porque ya serían tres personas que están conmigo luchando en el mismo problema. Ya no soy yo solo, somos cuatro contra el problema. Entonces es necesario que nosotros abramos los ojos, es necesario que nosotros rompamos ese corazón de piedra que nosotros en muchas oportunidades tenemos, que no me deja poder aceptar al Señor y venir ante el altar y ante la presencia del Señor como el leproso. Y no se hagan la imagen esa de la lepra, de las llagas que le salen en el cuerpo, sino de esa lepra espiritual que nos va destruyendo, de esa lepra espiritual que nos va apartando, de esa lepra espiritual que nos va alejando. Por eso es que consigue uno mucha gente en la calle que ya no cree en Dios, porque se ha llenado de envidia, se ha llenado de egoísmo, se ha llenado de la lepra que nos aparta de ese amor de Dios. El Señor Jesús nos invita a estar en su presencia, el Señor Jesús nos invita a estar en su amor, nosotros por el pecado nos apartamos. Bien, entonces hagan esa tarea muy importante y mañana ustedes digan, solo por hoy voy a dejar de decir mentiras, solo por hoy, mañana yo no sé, tal vez mañana yo me invente un cuento más grande que el que tenga todo el mundo, pero solo por hoy yo no los voy a decir, solo por hoy no voy a cometer este pecado. Para que ustedes vean como muchas cosas en nuestra vida van a cambiar, pero dice la palabra de Dios, hagan la prueba y verán que bueno es el Señor, porque si ustedes vienen a la Eucaristía, ustedes escuchan la Eucaristía por radionatividad y no hay un propósito de un cambio, pues entonces como dijo una vez un padre, nos convertimos en esos cristianos calienta banca, ¿para qué va usted para la iglesia? Pues porque todo el mundo va, ¿y qué va a hacer usted a la iglesia? Pues yo no sé. ¿Y para qué va usted a misa? Porque de chiquito me llevaban para misa y entonces me acostumbré a ir a misa. Cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, usted sabe que usted viene a la Eucaristía, usted sabe que usted escucha la Eucaristía porque es necesario y porque es algo importante en su vida. Y entonces usted va a empezar a hacer las cosas que diga el padre. Y usted va a llegar a su casa y usted va a decir, solo por hoy voy a trabajar en esto, solo por hoy no voy a pelear. Y aunque le cueste porque ese día se le aparecen las cosas con las que a usted le gusta pelear más y por las que a usted le molesta más, usted dice, solo por hoy no lo voy a hacer. Mañana pues veremos, es otra oportunidad, pero solo por hoy no lo voy a hacer. Mire, esa fue una lección muy importante. Yo creí que el señor ese me decía, yo dije, claro, por hoy solamente, pues fácil, ¿no? O sea, pues uno no toma hoy, pero mañana pues se beberá uno hasta el agua de los floreos, lo dicen por ahí en la fiesta, ¿no? Pero él me enseñó que durante 25 años decía, solo por hoy no voy a beber. Porque era el dueño de ese día, es dueño de esa oportunidad que el señor le regala. Nosotros muchas veces nos frustramos como cristianos porque después de una confesión hacemos unos propósitos muy grandes y no los cumplimos. Y por eso nos cuesta volver otra vez a confesarnos. Y escuchamos a la gente que dice, pero ¿para qué me voy a confesar si siempre cometo los mismos pecados? Es que a usted nadie le está diciendo que vaya e invente pecados nuevos o cometa pecados de los que no ha cometido. Sino que por esos pecados que usted comete, de esos pecados que usted se siente culpable, empiécelos a trabajar. Y una manera muy hermosa de empezarlos a trabajar es decir, solo por hoy no voy a cometer este pecado. Que mañana lo cometemos, no importa. Porque lo bonito de todo esto es que el señor nos invita a vivir en su amor, a vivir en su amistad y a levantarnos cada vez que nosotros cometamos los pecados. Mire, cuando alguien comete un pecado o cuando alguien comete un error en la sociedad, este es juzgado y cuando lo juzgan es condenado. Nosotros somos los únicos que nos acercamos al sacramento de la confesión y sabiendo que somos pecadores y que somos culpables, no nos condenan, nos perdonan. Y nosotros desaprovechamos esas oportunidades porque siempre decimos, pero ¿para qué me voy a confesar si siempre cometo los mismos pecados? Yo me confieso porque necesito de ese amor y de esa misericordia de Dios. Yo me confieso porque cada vez que me confieso vuelvo otra vez al amor de Dios. Yo me confieso porque al igual que este leproso, yo vuelvo a su amor. Mire, imagínense que nuestra vida espiritual en muchas oportunidades se desgarra, se va perdiendo. Y hagan un pequeño examen de conciencia para que ustedes vean que es verdad. Nos llenamos de envidia. No padre, yo no sufro de envidia, pero yo veo a aquella señora con tremendo carro y... Yo no sufro del chisme, padre, pero yo voy y tengo un problema con mi esposo. Con mi esposa voy donde mi amigo, donde mi amiga y hablo mal de él. Entonces son cosas que nos van apartando del amor de Dios. Son cosas que nos van separando de ese amor de Dios que debemos tener. Pero el Señor nos regala una oportunidad nuevamente. Y esa oportunidad es para volver a su amor. ¿Hasta cuántas veces nos va a perdonar? Dice la palabra de Dios hasta 70 veces 7. Hace perfecto el perdón. Hace perfecto esa purificación. Y cada vez que nos perdona nos pide un cambio de vida. Y aun cuando nosotros somos pecadores y aun cuando nosotros nos apartamos nuevamente del amor de Dios, el Señor sigue apostando por nosotros porque nos ama. Y eso es lo bonito del amor, que perdona y olvida. Pero es una responsabilidad de nosotros. Bien, entonces hagan eso cuando lleguen a sus casas. Digan, solo por hoy no voy a hacer tal cosa. Y yo les aseguro que nuestra vida de cristianos va a cambiar muchísimo. Porque lo difícil de que la gente se acerque a la iglesia, lo complicado de que la gente se acerque a la iglesia es que nosotros no somos de testimonio. Es imposible que salga la mamá y el papá temprano a misa y deje a los hijos durmiendo. Y cuando llegue después de la misa a la casa, empiece a pelear con ellos, los hijos van a decir, pues yo no voy a ir a la iglesia. Porque no aprende uno nada. Pero distinto fuera que nosotros con nuestro testimonio ayudáramos a la gente y yo les aseguro que muchísima más gente estuviera dentro de la iglesia. Porque se trata del testimonio que nosotros damos. Y no se trata solamente del testimonio de los sacerdotes, de las monjas y los seminaristas, sino de todos nosotros como bautizados que tenemos que dar ese testimonio. De todos nosotros los que estamos aquí que lo tenemos que dar. El problema es que a veces creemos que eso es un testimonio exclusivo para sacerdotes, monjas y seminaristas. Y se nos olvida que el compromiso es de todos nosotros como bautizados. De todos nosotros los que estamos aquí reunidos. De todos nosotros que deberíamos decir, solamente por hoy no voy a cometer este pecado. Solamente por hoy no voy a hacerle daño a nadie. Solamente por hoy no voy a hablar mal de nadie. Solamente por hoy no voy a criticar a nadie. Solamente por hoy. Y lo podemos hacer. Pero es una decisión libre y personal. Y vamos a ver cómo vamos a conseguir un sentido totalmente distinto al asistir a la iglesia. Vamos a ver cómo la iglesia, aun cuando es de pecadores y aun cuando estamos luchando para no caer en el pecado, pues el Señor nos va a dar la fuerza y la gracia que necesitamos. Vamos a pedirle al Señor que solo por hoy nos dé la fuerza y la gracia de perseverar. Vamos a pedirle al Señor hoy que solo por hoy nos dé la fuerza y la gracia de poderlo amar. Cada día más. Y vamos a pedirle al Señor que solo por hoy podamos amar más a nuestros enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.